Bienvenidos, hoy queremos demostrarles cómo con skill tienen todo resuelto. Nosotros aquí tenemos presente una marca, una marca que está enfocada muchísimo a lo que es la madera. Y si ustedes aprecian, tenemos un segmento muy muy amplio con todo lo que son herramientas para trabajar directamente en la madera. La marca skill está enfocada a un usuario que necesita trabajar con herramientas, que necesita tener una muy buena calidad y a veces no podemos llegar a un determinado precio porque a veces nos parece demasiado elevado. Bueno, ustedes acá van a encontrar en skill las dos. Un buen equilibrio, buen precio y muy buena calidad. Y también podemos decir excelente respaldo. Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar lo que es el segmento skill que, bueno, voy a pasar a mostrarles algunas de las máquinas con las que ustedes pueden trabajar en el segmento de carpintería. Por ejemplo, una innovación de skill vamos a tener esta lijadora, que esta es una lijadora orbital, innovación dentro de la línea de lijadoras orbitales. Ustedes van a encontrar aquí una máquina la cual, obviamente, vamos a trabajar todo lo que sea terminaciones en la parte del lijado. Van a encontrar que esta máquina tiene microfiltro, muy práctico para sacarlas. Ustedes simplemente accionan, retiran y para sacar el polvo de la máquina vamos a abrir, sopletear, limpiar y estaría pronto para usar. Cuando ustedes van a llenar un filtro de estos, si tuvieran una máquina con una bolsa de papel, van a estar llenando tres bolsas de papel. Entonces ustedes vean acá, usuarios, cómo van a tener mucho más practicidad, más velocidad en el momento del trabajo. También van a encontrar que esta máquina también viene con el soft grip, que es una goma patentada por la línea skill también, lo cual evita el deslizamiento de la mano en el momento del trabajo. No se olviden que esta máquina está en una constante orbitación, un pequeño movimiento, lo cual hace que la mano tienda a irse hacia adelante. Al tener esta goma, lo cual, bueno, vuelvo a reiterar, soft grip, va a evitar ese deslizamiento. Van a encontrar el interruptor, mucho más práctico y cómodo para el trabajo. Y algo importantísimo, con esta máquina ustedes van a poder trabajar con lijas con velcro o si no, la lija común, que la van a poder apretar desde aquí, cerramos, estiramos y quedaría pronta. O sea que tienen dos opciones para trabajar con la lija. Y bueno, y como último, y algo totalmente novedoso que no van a encontrar en otras máquinas, es un sistema de control de presión. Este control de presión lo que hace es evitar que el usuario, cuando está trabajando, presione mucho hacia abajo. Entonces, al presionar mucho, lo que hacemos es quitarle potencia a la máquina, le quitamos vida útil a la máquina. Entonces, ustedes van a encontrar acá un LED que va a ir iluminándose hasta llegar al botón que se va a iluminar en color rojo. Cuando llega a ese color es porque le estamos dando el máximo de presión. Ahí lo que tenemos que hacer es aflojar un poco, permitir que la máquina afloje y seguimos trabajando. Entonces, acá ustedes tendrían un mejor trabajo, un trabajo en el cual no estarían quemando la máquina. En esta placa ustedes van a ver que van a poder colocar la lija sin las perforaciones y con esta placa ustedes lo que van a hacer es colocan, presionan y se hacen las perforaciones. Esas perforaciones que ustedes tienen debajo de estas lijas, en la base, es importante que siempre estén libres, que esas perforaciones estén hechas, porque si ustedes ponen una lija sin las perforaciones van a hacer que la máquina trabaje presionada, trabaja mala calidad de trabajo y no va a ventilar ni va a expulsar el polvo hacia el microfiltro. Entonces, queridos usuarios, cuando compren una herramienta como estas, como es una lijadora orbital, si pueden elegir una buena herramienta como esta, que le trae todo tipo de beneficios para ustedes, es importante que elijan esquina.